Debido al tema de la pandemia, este año por supuesto las reuniones de consejo no tuvieron la regularidad como años anteriores y eso es sumamente entendible. Nosotros habíamos empezado bien en marzo, te acuerdas cuando hicimos la apertura de sesión, pero bueno, después tuvimos algunos meses cuando ya fue por decretos nacionales, las suspensiones de reuniones y todo eso, el municipio se adhirió a dichas reuniones. Volvimos en julio a hacer reuniones de consejo y la última reunión la habíamos tenido en agosto, por eso es que nosotros habíamos planteado una reunión de consejo porque tuvimos en el mes de septiembre y octubre dos meses sin reunión. Vos lo viste aquí en el debate, tuvimos también las explicaciones del caso por qué y bueno, compartimos que en octubre sí, estábamos en condiciones de volver a suspender las reuniones, consideramos nosotros porque empezaron también a aparecer los temas dentro de la localidad, los temas de los contagios, pero creíamos que en el mes de septiembre nosotros no tuvimos contagios, si bien la región, la zona, como ellos plantearon, sí empezaron los primeros casos, pero nosotros dentro de todo en nuestra localidad teníamos una cierta libertad para transitar, lo veíamos en la plaza, lo veíamos en los juegos de Pablo y así que la gente nos movíamos normalmente. Por eso creíamos que nos estábamos atrasando un poquito con las reuniones de consejo y lo mismo ocurría que venían muy atrasados con las reuniones del tribunal de cuenta. Imagínate que nosotros estábamos en el mes de agosto y prácticamente se había visto solamente en enero y febrero, un atraso enorme, no sé por qué el tribunal de cuenta iba mucho más atrasado en reuniones que el consejo. Así que bueno, gracias a Dios también como lo manifestó el intendente, se están poniendo al día, se están actualizando las reuniones y han llegado ahora a ver, a verificar todos los temas del tribunal de cuenta hasta septiembre incluido, o sea, faltaría octubre. Y los empleados municipales, el Poder Ejecutivo, seguramente están escuchando la entrevista, la están viendo, han debatido también los aumentos de salarios. Sí, nosotros siempre, por eso también lo manifesté hoy a la señora Soledad Boneto y al mismo Consejo Deliberante que siempre hemos considerado, y eso es de suma conocimiento, que son muy bajos los sueldos de los empleados municipales. En un primer momento hablábamos también por ahí de ver una recategorización, es decir, para igualar, porque, ¿cuál es el tema? Yo siempre sostuve, y siempre lo dije, que el municipio hace muy buenos aumentos de sueldo en los distintos años. Yo siempre comparo con los aumentos míos de la provincia de Docente y siempre están por un nivel, por superiores a los que yo recibo desde la provincia. Pero el problema, claro, es que acá son muy bajos los sueldos, entonces lo que nosotros vemos es que se crea, si yo aumento un 20%, no es lo mismo lo que significa un 20% para un sueldo, supongamos, de 100.000 pesos, a un 20% un sueldo de 20.000. Entonces, bueno, aceptamos la propuesta hoy de la mayoría, de aceptar este 20% por este año, pero vamos a ver si el año que viene tratamos de hacer una diferencia. La propuesta nuestra era, por ejemplo, variar, es decir, se puede dar un 10% al sueldo de la planta política y un 20% al resto de la planta permanente, contratados y jornaleros del municipio. Estamos de acuerdo con los aumentos, es decir, yo soy una trabajadora y lógicamente estoy a favor de los aumentos de sueldo, pero es lo que planteábamos nosotros, hoy en día una persona que esté cobrando 24.000, 25.000 pesos por mes, sabemos que estamos muy por debajo del nivel que tendría que ser. Así que, bueno, será tema tratar y a ponernos firmes para el año que viene para igualar un poco esta diferencia. Sí, lo mismo que quedó pendiente, o sea, para un cuarto intermedio, se puede decir así, el tema también de tarifas y esas cosas. Exacto, nosotros lo que hemos hecho ahora, vamos a fijar un porcentaje para la tarifaria del año que viene, hemos hecho una primera lectura del presupuesto y la tarifaria, y bueno, en próxima reunión, el 26 de noviembre, ya ahí aprobaremos tanto el presupuesto como la tarifaria. Si tenés que redondear esta reunión y tenés que llevar el mandato a tu partido justicialista, ¿qué es lo que dirías? No, mira, Guillermo, yo siempre lo sostuve y siempre lo digo, son a veces visiones distintas, ¿no?, que se pueden tener de un lado y del otro, siempre estamos para colaborar. Vos viste hoy que nosotros hay ordenanzas con las cuales pensamos que están bien o concordamos y se aceptan, no hay ningún problema, y hay ordenanzas con las cuales creemos, como lo manifesté hoy, que podemos hacer una sugerencia, hacer un aporte y también lo hacemos. Lo que pasa es que nosotros vamos atrasados, porque es lo que se me plantea hoy, traelo para la semana que viene, lo que pasa es que yo no vengo con el conocimiento de lo que trata cada ordenanza, cuando ellos, el oficialismo, sí sabe. Yo sé que hoy vamos a hacer lectura a tres ordenanzas, pero no sé el contenido de esas ordenanzas. Entonces, o necesito que nos permitan que nos den la ordenanza para poder estudiar y poder hacer el aporte, o necesito que se debata acá. Pero bueno, como es orden del día, es como que también por ahí no tenemos esa posibilidad de debatir. Y algo que yo quiero aclarar también, porque lo manifesté al presidente del Consejo, es una posición que nosotros hemos tomado como bloque y como partido, de dar a conocer en los medios, o sea, es una página que tiene Facebook, porque si no nos consultan, no vamos a los medios a que nos hagan nota y eso, pero sí dar a conocer al pueblo nuestros medios de informes, nuestras sugerencias, y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros hemos planteado ahora que también, bueno, no se me recibió la nota y que la voy a hacer, la voy a dar a conocer por el medio nuestro, por la página nuestra del partido, con respecto, que ya venimos en varias reuniones, con respecto al salón del Centro Educativo José de San Martín, donde se ha colocado ahí una fábrica de aberturas de aluminios, que nadie está en disconformidad, lo he planteado desde el primer momento, pero toda fábrica, todo comercio que se pueda abrir en la localidad, que sea para beneficio del pueblo, pero no podemos estar en desacuerdo con eso, bienvenido se. Lo que nosotros hemos planteado es que este comercio sea abierto en el salón, si bien el municipio lo tiene en comodato, desde la provincia, porque pertenece al salón del Centro Educativo que era antes, y bueno, nosotros ya habíamos pedido un pedido de informe porque no habíamos tenido conocimiento de que se había instalado todo por comentario del pueblo, esa fábrica, y bueno, entonces cuando se nos dice que esa fábrica, en un primer momento era una fábrica, ¿cierto? O sea, va a funcionar como una fabricación de aberturas, bienvenido se. Pero bueno, nosotros también tenemos que ver cómo se va a utilizar ese espacio, porque es un espacio público, entonces nos interesa, si es un lugar privado, nosotros no tendríamos por qué estar ni objetando ni pidiendo tantos informes. Entonces, esa fábrica comienza a funcionar, de hecho que está funcionando, y nosotros lo que planteábamos, que queríamos saber si se le iba a cobrar un alquiler, cómo iba a ser el tema, cómo iba a funcionar eso ahí. Entonces, después, bueno, se nos dice, hicimos un primer informe que no se dio por escrito, está bien, y son los mismos derechos que tiene también la mayoría. Todo es legal, lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotros, acá no hay nada. Pero bueno, queremos respuestas. Y lo que ocurre es que esa fábrica está funcionando hasta el día de hoy como fábrica, porque lo que se nos dijo es que eso también tiene como proyecto ser un taller de capacitación. Bienvenido, bienvenido, porque si vos podés capacitar a jóvenes a través de cursos, que también generás también mano de obra, muy bien. Pero el tema es que nosotros tenemos que estar aceptando en estos momentos una ordenanza que no contempla eso durante este tiempo, porque debido a la pandemia, taller no va a ser, yo calculo que hasta marzo, abril del año que viene, por la pandemia no se va a poder hacer, entonces queremos saber todos estos meses cómo funciona eso, si es solamente fábrica. Entonces yo creo que los costos a pagar, los importes que tiene que esa fábrica dar al municipio, deberían ser otros, pero bueno, no se nos recibió la nota, así que de cualquier manera la gente también se va a notificar porque lo vamos a dar a conocer. Y no es nada en contra ni de las personas, somos personas que nos conocemos, jamás yo me atrevería a dar una información que no sea cierta, no sea verídica, somos todas personas del pueblo, a mí me merece todo el respeto al presidente, Jorge, que somos amigos, pero bueno, esas diferencias siempre van a estar. Eso no le quita ni más importancia ni a él ni a nosotros, como oposición. Claro. Vos sabés, Rosana, que ustedes, como dijiste vos, lo publican en las redes sociales, en una página que tiene partido, pero también, al menos en los medios que yo trabajo, como te veo, que ahora es regional, y también nuestra radio efemera cautiva, está a disposición para que ustedes puedan expresarse. Sí, Guillermo, siempre en eso tengo que también ser honesta y siempre me lo decís, sí. Pero por eso, y yo vi con la primera notificación que hicimos, la verdad que la gente nos agradeció muchísimo porque por ahí pasa eso, a lo mejor, es como que no se sabe, no se conoce y acá no es ni para abrir grietas ni nada, es para que sepan, es para dar a conocer también qué es lo que uno hace. Y la verdad que con la primera publicación que hicimos, fue muy gratificante porque hemos tenido el apoyo de mucha gente y que agradeció conocer. La gente es lo que te dice gracias por hacernos conocer cosas que a veces uno no las sabe o no. Y lo bueno que también estamos pensando ahora también, porque yo pienso que ahora a fin de año la misma actitud va a tomar el miembro del Tribunal de Cuentas, porque también hay cosas que hemos pedido, que el Tribunal de Cuentas ve, objeta, y bueno, es nada más para darle a conocer a la gente, porque si nosotros no damos, es por ahí el error que siempre hemos cometido. El municipio tiene su publicidad, tiene sus informes, tiene su página, y si nosotros no hacemos por lo otro, tampoco es como que uno no puede dar o informar, no difunde lo que uno también aporta. Pero siempre, yo siempre digo, siempre vamos a valorar y vamos a apoyar lo que esté bien. Eso no, y no vamos a hacer decir cosas que no son. Yo eso no me lo voy a permitir nunca, hace años que estoy en esto y jamás, jamás, jamás he salido a decir algo que no es, jamás, jamás. Así que no lo voy a hacer. También por ahí, otra de las cosas que hemos planteado en otras reuniones anteriores, es a veces la gente te pide ayuda, te pide, qué sé yo, a veces, por lo general a veces son ayudas económicas, o te piden, te dan a conocer algo, y bueno, se plantean también acá en el consejo, porque es nuestra función, la función del concejal, ¿qué es? Es escuchar al vecino, porque nosotros estamos acá por ese vecino que te ha votado, entonces yo no puedo, porque por ahí es como que se interpreta como que son chismeríos del pueblo, entonces por eso mismo, como yo no me hago del chismerío, entonces pónmelo de sí, yo vengo con nombre y apellido, bueno, fulanito me planteó esto, vengo y lo planteo ante el consejo, porque no, es mi función y es nuestro deber, es nuestro deber, exactamente, y es estar escuchando lo que la gente pide, y también de esa forma, yo siempre digo, ayudar al ejecutivo, si yo te puedo hacer un aporte o yo veo algo que vos no lo ves, o me dicen algo que vos no lo ves, qué mejor que participárselo al poder ejecutivo para que pueda solucionar esos problemas, porque también yo creo que esa parte no la tenemos que dejar de lado, la gente no es un voto, solamente llegada a las elecciones, hay necesidades, hay que seguir trabajando, hay que estar atentos, uno a veces también por el lugar que está, por ahí conoce más, uno por la escuela, esa necesidad, y bueno, muchas veces lo he hablado con la asistente social, mirá, acá ocurre tal situación, el gobierno es el que tiene que hacerse cargo de las situaciones del pueblo, nosotros somos una voz, nada más, exactamente.